Yo sé que esto no volverá a pasar Pero si volviera a pasar Sé que sería tu debilidad Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Es hora dando y dándole sin parar Tú me decías que morías por mí Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Es hora dando y dándole sin parar Que encima de mí, yo encima de ti Tú me dejaste el cuerpo caliente infierno Pero me dejaste el corazón frío invierno Soñando que contigo es que duermo Dime, papi Dime, mami, esa noche quién la borra Tú me besaste y se me cayó la gorra Sin muchas labias Sin muchas cotorras Cuando estoy contigo dejo que la vibra corra Y que la luna no supervise Con esa boquita suena rico Todo lo que tú me dices Y si me pasa es que yo me nunca hice Tú te mojaste pa' que yo me bautice Y me ponga serio, serio Y yo junto creando un imperio Esos ojitos tienen un misterio Pero el fin de nadero nuestro fue en serio Y ya me ha pasado Que me han ilusionado Y ya me ha pasado Que me han abandonado Y ya me ha pasado Que no estás a mi lado Y ya me ha pasado Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Estaba dándole y dándole sin parar Tú encima de mí, tú encima de ti Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Estaba dándole, dándole sin parar Tú encima de ti, tú encima de mí Que yo no iría otra vez pa' Japón Papi, qué penita, tú qué maldición La paleta, dulce, azúcar de agodón Y es la única que me llega hasta el corazón Ya no me olvides la suerte sachada Se me ha enredado el pelo en la pantalla Sabes que solo lo hago de leyenda La subo al cielo y así su mensaje El manito es un diablo y yo ya es un ángel Los tengo juzgados como si fuera tarde Baby, entre nosotros nunca competimos Si preguntan, dicen ellas, todos los recordbates Y ya me ha pasado Que me han ilusionado Y ya me ha pasado Que me han abandonado Y ya me ha pasado Que no estás a mi lado Y ya me ha pasado Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Espera dando y dándole sin parar Tú encima de mí, yo encima de ti Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Espera dando y dándole sin parar Tú encima de mí, yo encima de ti Espera dando y dándole sin parar Tú encima de ti